Los dispensarios de marihuana que actualmente dan servicio en Los Ángeles podrían ser cerrados. La decisión deberá someterse a la voluntad de los votantes. El Consejo de la Ciudad había aprobado una ordenanza para suspender la venta de marihuana medicinal en los 1,046 dispensarios registrados, pero grupos organizados de vendedores entregaron más de 49 mil firmas contra la decisión, suficientes para detener la ordenanza. Ahora el Consejo de la Ciudad tendrá hasta el 8 de octubre para decidir si revoca la ordenanza, la modifica o la somete a consulta entre los electores, ya sea en elección especial dentro de los próximos cuatro meses o durante las elecciones municipales del 5 de marzo del 2013, cuando se elija al nuevo alcalde de Los Ángeles. El Consejo de la Ciudad